Aquí estamos con espectáculos y bueno, pues nos pone muy contentos esta noticia y es el primer aniversario de Rocío Atulado, este exitoso programa que conduce Rocío Sánchez Azuara y produce Andrés Tobar y todo su equipo. Y es que, como les digo, alcanzó un año de transmisiones. ¡Muchas felicidades a todos! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Y bueno, fue un proyecto que nació desde el amor y aunque muchos dudaban de pronto que pudiera despegar cómo lo está haciendo y cómo lo seguirá haciendo, porque vamos a seguir adelante con muchas más ganas y creciendo de todas las formas posibles, pues finalmente aquí estamos, todos juntos y con un equipazo, afortunadamente que tiene mucho amor y muchas ganas de seguir dando lo mejor de sí mismos. Además de su talento, Rocío Sánchez Azuara recalcó que el staff ha sido parte medular de este proyecto y la batuta de Andrés Tobar, productor del programa, ha sido clave para que este talk show cambie vidas. Seguimos creciendo y con muchos sueños y con ganas de seguir adelante, abrazando vidas, transformando rostros y sumando a la sociedad. Andrés, digo, ya somos parte del uno del otro de nuestra vida respectiva, ¿no? Y independientemente de los proyectos que él pueda tener, obviamente los que tengamos juntos siempre van a caminar de la mano. La guapa conductora compartió que Rocío Atulado está dedicado a dos de las personas más importantes de su vida. Y se lo dedico todos los días a ella, a ella y a mi madre, que era mi fan número uno, porque todos me dicen, soy tu fan número uno, pues seré el dos, porque mi madre, desde donde quiera que esté, siempre me estará viendo y era la primera que se sentaba a ver los programas que yo hacía, ¿no? Así que este formato, tristemente ya no lo alcanzó a ver ella y obviamente Daniela no, pero sí lo escribí con Dani y el objetivo está muy bien trazado y está muy claro. Y al final del día, como yo siempre lo dije, es la evolución del talk show, es la evolución de lo que yo misma he aprendido a hacer a lo largo de muchísimos años. Abrazos, sonrisas, aplausos y mucha buena energía es lo que se respira en el foro donde se graba este programa todos los días, el cual ha roto muchos esquemas a un año de su estreñía. Yo le llamaría que es el proyecto más importante de mi vida, este es el proyecto más importante de mi vida. La primera vez que un talk show se transmite con dos horas de duración y que nació con una hora y media. Stephanie Contrara se recuerda que solo aquí sale el sol. Albricias, Albricias, porque es uno de los programas hermanos de este canal. Exactamente, felicidades a todo el equipo, felicidades, se veía muy bueno el pastel, tampoco nos tocó Alex, como no nos tocó Sacagüil, pero bueno, ya nos mandaron uno completo, ¿verdad? Exactamente.